El presidente de Asociados Náuticos de Quintana Roo, Francisco Fernández, afirmó que están en busca de una segunda embarcación para brindar seguridad a todos los visitantes que van a snorkelear en el arrecife del Meco. Por ello, ya se está equipando con sirenas, altavoces y equipo de rescate acuático. Ya estamos en busca de una segunda embarcación para la seguridad de los que van a snorkelear a ese lugar. Nos estamos equipando con sirenas, con altavoces, con rescate acuático, precisamente para tener un orden en los arrecifes artificiales de los que estamos generando. Detalló que el apoyo de las embarcaciones con que contaba la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se complicó debido a que le quitaron presupuesto. Por ello, actualmente no hay vigilancia y esta situación preocupa a los náuticos. Así que están realizando algunas aportaciones para que exista una supervisión en estas zonas. No, realmente con el presupuesto que le quitaron a la CONAN no hay vigilancia. Ese es algo que nos preocupa a los náuticos y nosotros ya estamos haciendo las aportaciones para poder empezar a supervisar esa parte. Si Dios quiere y todo sale bien, en un futuro, yo creo que el próximo año, estamos en pláticas de hacer una coadministración no solo de este parque, sino de todo el parque marino en el cual la asociación define una cantidad y la otra se va a la federación como siempre se ha ido, pero para la conservación y la vigilancia y acordonar las áreas recifales y tener esa seguridad que debemos tener para la calidad de nuestros clientes a la hora de ir al norteal. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas contaba anteriormente con cerca de 10 embarcaciones de vigilancia y ahora con las que cuenta casi no salen por falta de gasolina y en ocasiones piden apoyo a los náuticos para que lleven en sus embarcaciones a sus inspectores para que lleven a cabo sus supervisiones. La CONAM tenía aproximadamente como unas 10 embarcaciones, ahorita si tienen 3 o 2 es mucha y esos salen cuando tienen combustible, la verdad desgraciadamente están muy cortos, a veces nos piden favores para que en nuestros propios embarcaciones nos acompañe un inspector para vigilar otras embarcaciones y esa es la parte en la que no estamos trabajando. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó Paranotivisión, Silvia Fernández.